Ahora, como les vuelvo a repetir, soy totalmente un novato del puto rol, novatísimo, si yo tuviera que elegir el mejor rolero que yo he visto de mi experiencia, que es solo Rascalán Vamos, dilo papi. Para mí, yo creo que el que mejor rolea, para mí, creo que es Dafo, para mí. Tiene unas ocurrencias bien locas. Me gusta mucho su roleo, pero también la que rolea bastante bien y nadie le da puto crédito, la que rolea increíble, que recién descubrí que rolea espectacular, es Camila. Camila Quisara se manda unos roles espectaculares. Concierto. Súper divertida, súper vibra. Se mete a todas las historias. Yo creo que Camila... Y a frente de papa. Hola Perú. Hola Perú. Gente, yo iba a entrar al concierto, iba a decir hola Perú, pero me acordé que era peruano, ¿me entiendes?